Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 55 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 11 horas con 21 minutos del día lunes 12 de febrero del 2024, dado por el inicio de los trabajos de esta comisión. Por lo cual le solicito a la secretaria de la agredora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenos días, con su permiso. Los presentes 7 de 11 ediles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los mismos. Adelante. Le informo que se incorpora la regidora Mireia Franco Barba. Bienvenida, regidora. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mediante el oficio número 2, Otus 064, diagonal 2024. Emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan lo siguiente. Inciso A. Se ha aprobado el programa de ordenamiento ecológico y territorial regional de Cuenca Baja del Río Verde, POET, conformado por el programa de ordenamiento ecológico regional, el programa estatal de desarrollo urbano en su actualización para la región Cuenca Baja del Río Verde y el plan regional de integración urbana. Inciso B. Una vez aprobado el instrumento de planeación, se autoriza su publicación en la Gaceta Municipal. Punto número 4. Con el oficio número 2, Otus 073, diagonal 2024. Emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Alfredo Navarro Contreras, director responsable de la obra, en la que solicita aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado La Cantera, ubicada por la calle Mariano Jiménez Sin Número, en el predio denominado San Antonio El Alto, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres. Calle del Fraile Continuidad, Calle del Monje, Calle Obispo, Calle Cardenal, punto número 6, 5, perdón. Mediante el oficio número ex 2 O2 075 diagonal 2024, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el ciudadano Juan Cristino Alcalá Romero, apoderado general de administradora 1937 SAP y DCB, en la que solicita aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Albaterra Residencial Primera Etapa, ubicada en la zona conocida como Lagunillas, al oeste de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres. Albaterra Horizonte, Yeltes, Piamontes, Albión, Lázaro, Betus, Tormes, Cardaños, Cerrato, Albaterra Norte, Albaterra Sur, Adriático, Virgen de Alba. Inciso 6, punto número 6, perdón. Mediante el oficio suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de obra de urbanización en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 671.72 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 10.666.65 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado La Chapa Segunda Etapa, ubicado por el periférico Señor Cura, Salvador Zúñiga, Torres Sur y al suroeste de esta ciudad. Punto número 7, con el oficio número X14, O2 004, diagonal 202, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición del arquitecto Alfredo Navarro Contreras, director responsable de obra del fraccionamiento La Cantera, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos con una superficie total de 1.741.72 metros cuadrados, dividido en dos predios, el primero de 1.009.09 metros cuadrados y el segundo con 732.63 metros cuadrados, y el área de sesión para vialidades con una superficie total de 3.219.08 metros cuadrados. Punto número 8, mediante el oficio número X14, O2 005, diagonal 202, emitido por el ciudadano David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, director responsable de obra del fraccionamiento denominado Peñón Cristero Residencial, etapa 1 y 2, ubicada en esta ciudad, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la etapa 1, una superficie de 13.983.396 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 10.936.046 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, y en la etapa 2, una superficie de 2.550.151 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 6.774.255 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Punto número 9. Con el oficio número 14, Otus 006, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión sobre la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de obra y urbanización de fraccionamiento, la chapa segunda sección, donde solicita se autorice dejar sin efecto o se modifique el acuerdo de Ayuntamiento 765-2021, diagonal 2024, de fecha de 7 de septiembre del 2023, debido a que hubo un error síndolo por parte del urbanizador de las superficies de las vialidades, siendo lo correcto una superficie que suma 6.746.73 metros cuadrados, dividido en cinco áreas. Vialidad local 01, de 1.996.86 metros cuadrados, Vialidad local 02, de 1.247.29 metros cuadrados, Vialidad local 03, de 1.114.35 metros cuadrados, Vialidad local 04, de 1.537.32 metros cuadrados, y Vialidad local 05, de 850.91 metros cuadrados. Punto número 10. Mediante el oficio número 1.024, diagonal 2024, suscrito por el ingeniero José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y del arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, jefe del ramo 2033, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras y acciones, su respectiva reprogramación y transferencias con recursos del programa ramo 33, dentro del ejercicio presupuesto del 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024, por la jefatura de ramo 2033, las cuales se describen a continuación. 24, Fais Mun 09-330-01, empedrado de calle Ávila Camacho, Tramo 1, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 1.064.853.78 pesos, 24, Fais Mun 093-002, empedrado en camino antiguo a San José de Basarte, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 7.297.069 pesos, 24, Fais Mun 09-330-03, construcción de barda perimetral de la telesecundaria 18 de marzo, con clave de trabajo 14 de TV-01-82-Y, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 896.829.21 pesos, 24, Fais Mun 09-30-04, construcción del patio cívico, en la escuela primaria Justo Sierra Méndez, con clave de trabajo 14 de PR-036-1K, en la colonia San Gabriel, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 400.019.27 pesos, 24, Fais Mun 09-30-05, construcción de cubierta de patio, en la preparatoria COVAE, con clave 14 MS-0036-PEXT, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 2.254.892.45 pesos, 24, Fais Mun 09-30-06, en Pedrado de Calle Mariano Jiménez, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 1.041.744.94 pesos, 24, Fais Mun 09-30-07, en Pedrado de Calle Ejército Trigarante, en la colonia San Miguel, en la cabecera municipal de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 685.650.96 pesos, 24, Fais Mun 09-30-08, en Pedrado de Calle José Rogelio Álvarez, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 544.838.94 pesos, 24, Fais Mun 09-30-09, en Pedrado de Calle Arroz y Trigo, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 694.356.40 pesos, 24, Fais Mun 09-30-10, construcción del colector del drenaje pluvial y boca de tormenta, en la avenida López Mateos, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 177.936.67 pesos, 24, Fais Mun 09-30-11, en Pedrado de Calles Loma Linda y Loma Dorada, en la delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 199.423.35 pesos, 24, Fais Mun 09-30-12, gastos indirectos, arrendamiento de vehículo de transporte para la supervisión, verificación y seguimiento de las obras ejecutadas con recursos de Fais Mun en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 727.246.92 pesos, 24, Fais Mun 09-30-13, pavimentación con concreto zampeado en Calle Niños Héroes, entre Calle Juárez y Calle 16 de Septiembre, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatidán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 2.120.496.27 pesos, punto número 9, punto 11, puntos varios, punto 12, clausura, es cuanto. Muchas gracias, les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Sí, buenos días a todos, con su permiso, presidente. Sí, en el punto 6 y el punto 9, habla en 1, en el 6 dice la chapa segunda etapa, y en el 9 dice la chapa segunda sección. No sé si es lo correcto o a qué se refiere, o son diferentes los racionamientos. Son puntos separados, son diferentes. No es lo mismo exactamente. ¿Alguna otra duda? Adelante. También en el mismo punto 9, no sé si deberíamos ser más específicos en cuanto a dice, donde dice, se solicite, se autorice dejar sin efecto, o se modifique el acuerdo, o sea, que vamos a votar. Pues yo les pido, sería modificar el acuerdo, están de acuerdo, en superficie realmente. Sí, para que quede, pues claro. Modificamos el acuerdo, que quede modificar el acuerdo. Se anula, no se modifica. Ya se modifica. Que se modifique el acuerdo. ¿Eso sería lo que corresponde? Sí. ¿Cuál es ese? En el punto 9. Es que están solicitando las dos cosas. En este caso que se modifique el acuerdo, como les comentaba, es solamente en superficie, tengo entendido, un error de sin dolor. Sí, sí, para que quede claro la hora de votar. Sí, modificación del acuerdo. Sí. Quien esté de acuerdo con el contenido del orden del día, perdón, y con las dos modificaciones de la misma, hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias, aprueba con decisión unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida a los arquitectos David y Mario. Bienvenidos. Gracias. Y se incorpora el regidor Rigoberto, el síndico Rigoberto González Gutiérrez. Bienvenido. Adelante, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 3. Mediante el oficio número 2, Otus 064-2024-2024, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, solicitan lo siguiente. Inciso A. Se ha aprobado el programa de ordenamiento ecológico y territorial regional de la Cuenca Baja del Río Verde, conformado por el programa de ordenamiento ecológico regional, el programa estatal de desarrollo urbano en su actualización para la región Cuenca Baja del Río Verde y el plan regional de integración urbana. Inciso B. Una vez aprobado el instrumento de planeación, se autoriza su publicación en la Gaceta Municipal. Es cuanto. Muchas gracias. Pido el uso de la voz para el arquitecto David Martín del Campo para la explicación del punto. Levantando su mano, por favor. Adelante. Muchas gracias, regidor. Buen día a todas. Buen día a todos. Mi gusto saludarles. Comentarles este punto va referente a lo que ya se expuso previamente al inicio de esta comisión. Comentarles que este programa, ya se había comentado en la comisión anterior, este programa es un programa regional de ordenamiento ecológico y territorial. Lo denominaron de la Cuenca del Río Verde. Lo conforman 10 municipios, que son Acatic, Cañadas de Obregón, Cuquillo, Jalostotitlán, Mexicacán, San Julián, San Miguel del Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Hualupe y Yagualica de González Gallo. La dinámica en este momento, o el paso a seguir en el proceso es que cada uno de los 10 municipios que integran este programa regional aprueben en su sesión de ayuntamiento el programa. Una vez teniendo las 10 aprobaciones, cada municipio en lo individual publicará en su Gaceta Municipal el programa y una vez cumplido este proceso, este paso, el Gobierno del Estado ya hará el registro correspondiente del programa en el registro público de la propiedad. En este momento, lo que se les pide en esta comisión y posteriormente al Pleno, primero es que se apruebe el proyecto denominado Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional de la Cuenca Baja del Río Verde. Y segundo, que una vez aprobado, se autorice la publicación en la Gaceta Municipal. Básicamente, en ese sentido va este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o pregunta, regidores, regidoras? Gracias. Quien esté a favor de los citados en este punto, se lo sabe levantando su mano. Gracias. Se aprueba con 10 votos a favor y una ausencia de la regidora Susana. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Con el oficio número ex 02073, diagonal 2024, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión que no tiene ningún inconveniente a la petición realizada por el arquitecto Alfredo Navarro Contreras, director responsable de obra, en la que solicita aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado La Cantera, ubicada por la calle Mariano Jiménez Sinúmero, en el predio denominado San Antonio El Alto, en esta ciudad de Tepatelán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles ese punto referente a un desarrollo de organización denominado La Cantera, para que tenga la referencia este fraccionamiento colinda en el lado oriente, con el fraccionamiento Cantabria. Si ustedes van por Avenida Colosio, a su mano derecha, saliendo de Tepat, está el fraccionamiento Cantabria, este fraccionamiento colinda hacia la parte oriente. En este punto, ellos están solicitando que se autorice la nomenclatura, quedando de la siguiente manera. Una de las vialidades es continuidad de una vialidad ya preexistente. La propuesta es darle la continuidad a la calle Fraile. Otra de las calles propuesta, por ellos, es calle Monje, otra es calle Obispo y calle Cardenal. Una vez que hacen la propuesta, el personal de la dependencia verifica, o verificó en catastro, para asesorarse de que no se repita la nomenclatura. Y esa nomenclatura se corrobó que no se repita en otra ubicación. Ahorita la propuesta concreta es que se autorice la nomenclatura para este fraccionamiento de la cantera. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Sí, la duda es, menciona calle del Fraile, calle del Monje, y lo dice calle Obispo, calle Cardenal. Sí, llevan el del, es del Fraile o del Monje, o nada más es Fraile y es Monje. No sé para que quede claro. Son dos calles distintas, regidor. La calle, la calle Fraile se le está dando continuidad a una realidad ya existente. Y la segunda es calle, calle Monje, pero son dos, son dos distintas. A ver, si hay un error. Si ustedes ven el plano… Si es calle del Fraile o calle Fraile. No, la calle… Perdón. A ver, perdón, calle del Fraile. Perdón, es calle del Fraile, es continuidad, esa ya existe. Y las demás, la propuesta es tal como viene, calle Monje, obispo y cardenal. No lleva de él. No lleva de él. No lleva de él. La del Fraile ya es preexistente. En el oficio de solicitud del constructor sería continuidad, calle del Fraile, calle Monje, calle Obispo y calle Cardenal y concuerda con los planos. A ver, por ejemplo, la del Fraile ya existe, entonces se llama, supongo yo, calle del Fraile. Sí. No es quitarle de él. Y la calle del Monje es del Monje. No, es calle Monje. Es calle Monje. Esa es la duda, arquitecto. Es calle del Monje o calle Monje. Aquí están, síndico. Entonces, el de él está de más. Yo tengo el oficio del solicitante aquí y es calle Monje. Entonces, no es como está en el orden del día. Hay un error ahí, sería, vuelvo a comentarle, calle del Fraile, que es continuidad, calle Monje, calle Obispo y calle Cardenal. Así sería. Perdón, tiene razón, regidor, por ahí es un error de redacción, no lo había yo visto, pero es calle Monje, no es del Monje, es calle Monje. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta, regidoras y regidoras? Quien esté a favor de los solicitantes en este punto, hacerlo saber levantando su mano, con la modificación que se mencionó. Gracias. Se aprueba con… Con diez votos a favor. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cinco. Mediante el oficio número ex-2075-2024, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Informan a esta comisión que no tiene ningún inconveniente la petición realizada por el ciudadano Juan Cristino Alcalá Romero, apoderado general de administradora 1937 SAPI de CB, en la que solicita aprobación de la propuesta de nomenclatura localizada dentro del fraccionamiento denominado Albaterra Residencial Primera Etapa, ubicado en la zona conocida como Lagunillas, al oeste de Patitán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. David. Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles, este punto va en referencia, al igual que el anterior, de que se autorice la nomenclatura. Este desarrollo de urbanización, este practicamiento se encuentra sobre carretera Yagualica, prácticamente en el lado opuesto de la procesadora del Gran Chaparral, para que tengan la referencia. Ellos hacen, en este momento, la propuesta de nomenclatura, quedando de la siguiente manera. Comentarles también que se hizo la verificación previa para corroborar que no exista esta nomenclatura previamente en otra ubicación. Quedaría de la siguiente manera. calle Albaterra, vialidad local, vialidad colectora, perdón, calle Horizonte, vialidad colectora, calle Yeltes, vialidad colectora. Todas las siguientes vialidades locales. Calle Piamonte, calle Albión, calle Lázaro, calle Betus, calle Tormes, calle Cardaños, calle Cerrato, calle Albaterra Norte, calle Albaterra Sur, calle Adriática y calle Virgen del Alba. Comentarles, si me lo permiten, si se puede también hacer una fe de erratas, igual que la anterior, estoy viendo que hay por aquí unos pequeños cerradores de redacción. En la calle Piamontes, la solicitud es en singular, en la propuesta se redactó en plural, es Piamonte, sin S. Y en la calle Virgen del Alba, en la redacción dice Virgen de Alba, y es de él, Virgen del Alba. Por si se puede hacer estas fe de erratas. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Sí, dos errores enormes en el día, como lo comenta el arquitecto, es Piamonte, no Piamonte, sí es Virgen del Alba, no de Alba. Igual les paso, aquí está la del listado. Gracias. Si gustan pasarlo, bueno. Gracias. Gracias. Necesito a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. punto número 6, mediante el oficio suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto José Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de obra de urbanización, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, una superficie de 671.72 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie total de 10.666.65 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado La Chapa Segunda Etapa, ubicado por el periférico, señor Salvador Cura Salvador Zúñiga Torres, sur al suroeste de esta ciudad. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles, para que igual tengan la referencia, este desarrollo denominado La Chapa Segunda Etapa, está ubicado sobre el periférico, señor Cura Salvador Zúñiga. Si ustedes van, por decirlo así, de La Glorieta, donde cruza con 18 de marzo para salir a San José de Gracia, si ustedes toman periférico rumbo a la presa, rumbo al norte, se encuentra como a un kilómetro a mano izquierda. Ahí está este desarrollo, para que tengan la referencia. Es un desarrollo que es de servicios a la industria, industria ligera y de riesgo bajo y servicios a la industria. En esta petición, el desarrollador está solicitando que sea autorizada la escrituración de un área de sesión para destinos o para equipamiento y de las superficies, que son siete, de áreas de sesión para vialidades. El área de sesión para destinos es una superficie de 671.72 metros cuadrados y la sumatoria de las siete vialidades da un total de 10.666.65 metros cuadrados. Quiero comentarles que previo a la petición, igual que en los puntos anteriores a este que han ingresado a la comisión, el personal de topografía hizo una verificación para corroborar que las superficies sean las correspondientes. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario, regidoras y regidoras? ¿Alguna duda, comentario, regidoras? ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguna duda, comentario, regidoras y regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición anánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso, punto número 7. Con el oficio número X14-OTU-004-202, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición del arquitecto Alfredo Navarro Contreras, director responsable de obra del fraccionamiento La Cantera, en la que solicita autorización para escritura a favor del municipio de Tepatelán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos con una superficie total de 1.741.72 metros cuadrados, dividida en dos predios, el primero en 1.009.09 metros cuadrados, y el segundo con 732.63 metros cuadrados, y el área de sesión para vialidades con una superficie total de 3.219.08 metros cuadrados. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, señor, comentarles que este punto número 7 es referente al mismo desarrollo urbanístico que se trató en el punto número 4, es el fraccionamiento denominado La Cantera, ya les he comentado la ubicación, está, digamos que colinda con el fraccionamiento Cantabria. En este punto, se está solicitando la escrituración, tanto del área de sesión para destinos, como el área de sesión para vialidades. El área de sesión para destinos o equipamiento son dos predios, el espacio verde 1, que son 1.009.09, y el espacio verde 2, que son 732.63, sumando un total de 1.741.72 metros cuadrados. Y las áreas de sesión para vialidades son seis vialidades locales, que en total dan una sumatoria de 3.219.08 metros cuadrados. Igual que en el punto anterior, comentarles que se hizo la verificación por parte del personal de topografía para verificar que las áreas correspondan con la autorizada. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Igual aquí va el expediente, pero hace referencia a lo mismo que manifiesta el arquitecto. Lo voy a pasar para que lo vean. Gracias. Gracias. Solamente con una pregunta, gracias. No es un fraccionamiento privado, ¿verdad? Comentarle, regidora, no, no se les va a permitir cerrarlo. De hecho, ya se les está pidiendo a todos los urbanizadores que los fraccionamientos que vayan a ser cerrados, como en el caso de Albaterra, donde se autorizó en los puntos anteriores la nomenclatura, si es cerrado, se tendrá que manejar bajo régimen de condominio. Las áreas de cesión están en su totalidad afuera. En este caso, este fraccionamiento no se les autorizó cerrado y como en fraccionamientos como estos que tienen ciertas partes con bardas, se les va a pedir también para el protocolo de la entrega y recepción, una que conste en el acta de entrega y recepción, que va a ser abierto, va a ser público, y dos, se les va a pedir también un acta o una carta compromiso, donde el fraccionamiento va a estar completamente abierto, pero sí, efectivamente no se les permitió ni si les autorizó hacerlo cerrado o privado. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, se lo sabe levantando su mano. Gracias. Se aprueba con ocho votos a favor y dos ausencias. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número ocho. Mediante el oficio número ex-14-OTUS-005-202, emitido por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, director responsable de obra del fraccionamiento denominado Peñón-Cristero Residencial, etapa uno y dos, ubicado en esta ciudad donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la etapa uno, una superficie de 13.983.396 m2 como área de sesión para destinos y una superficie total de 10.936.046 m2 como área de sesión para vialidades, y en la etapa dos, una superficie de 2.550.151 m2 como área de sesión para destinos y una superficie total de 6.774.255 m2 como área de sesión para vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles este punto número ocho es referente a un desarrollo de urbanización. También les doy la referencia para que lo ubiquen. Todos ubican el Camino de los Mártires. Este desarrollo está, digamos, en el inicio del Camino de los Mártires. Si ustedes van por Boulevard, Anacleta González Flores, cerca del Mirador, más o menos a la altura del Mirador, a mano izquierda, si ustedes van saliendo de Tepa, digámosle así, se introducen y está el inicio del Camino de los Mártires. Este desarrollo está en esa parte del inicio del Camino de los Mártires, en la parte alta. En este momento, ellos están haciendo la petición de la escrituración, tanto de áreas de sesión para destinos o equipamientos, como áreas de sesión para vialidades. Están haciendo la petición de la etapa uno y la etapa dos del mismo desarrollo. En la etapa número uno, el área de sesión para destinos o para equipamiento suma la superficie de 13.983.396 metros cuadrados y de vialidades, una sumatoria de 10.936.046. Y lo correspondiente a la etapa número dos, diario de sesión para destinos, es una superficie de 2.550.151 metros cuadrados y una sumatoria de 6.774.255 metros cuadrados de vialidades. Comentarles que, igual que los puntos anteriores, el personal de topografía previamente hizo la verificación para corroborar que las superficies concuerden, que no sean menos. Se hace la verificación para corroborar que las superficies no sean menores a las autorizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Igual, adelante, regidora Rebeca. Bueno, supongo que ahorita nos van a pasar el mapa. Buenas. Buen día a todas y todos. Antes que nada, preguntarle a arquitecto si estas superficies, o si me puede compartir, esta superficie como área de sesión para destinos, en cuántos polígonos o cuántos espacios está dividido, los 13.000 y los 2.550 metros, ¿es cuánto? Gracias, regidora. Le comento, mire, en la etapa 1, las áreas de sesión para destinos, equipamiento, corresponde a dos predios. Un predio de 8.339.054 metros cuadrados, y un segundo predio que corresponde a vialidad principal. Qué bueno que saque el punto para aclararlo. Las vialidades principales se toman a cuenta de área de sesión para destinos, así lo estipula el Código Urbano. Por eso es que en la petición, si usted analiza, en la etapa 1, área de sesión para destinos, en el punto 2, dice BP, UVP, que es vialidad principal. Eso, al ser vialidad principal, se toma a cuenta de área de sesión para destinos. Y el espacio verde son 8.339. Lo mismo aplica en la etapa número 2. El espacio verde, propiamente, son 1.126.326 metros cuadrados. Y la vialidad principal, que se toma a cuenta de área de sesión para destinos, son 1.423.825. Comentarle que el camino de los mártires, en el plan de desarrollo urbano del centro de población, quedó estipulado como una vialidad principal. Ese es el motivo por el cual aparece como UVP, porque se toma a cuenta de área de sesión para destinos. Gracias, arquitecto. Adelante, regidora. Gracias. Entonces, arquitecto, quiero pensar que en la etapa 2, la vialidad principal es una continuidad de esta vialidad que menciona de los mártires, de la etapa 1, ¿es correcto? A grandes rasgos. ¿Qué vialidad? La vialidad principal, en la etapa 2, es la misma, o sea, es la vialidad de los mártires. Comentarle, se trata de la misma vialidad en ambos, solamente como son etapas. Una de las etapas abarca un tramo de la vialidad, la siguiente etapa abarca otro tramo de la vialidad, pero se trata de la misma vialidad, es el camino de los mártires. Solamente al estar distribuido en etapas, el proyecto, por eso es que viene separado, porque tiene que escriturarse cada etapa por separado, pero se trata de la misma vialidad, el camino de los mártires. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba la posición unánime, pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 9, con el oficio número 14, O2-006, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Placencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, informan a esta comisión sobre la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de obra de urbanización del fraccionamiento de la chapa segunda sección, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento 765-2021, diagonal 2024, de fecha de 7 de septiembre del 2023, debido a que hubo un error sin dolo por parte del urbanizador de las superficies de las vialidades, siendo lo correcto una superficie que suma 6.746.73 metros cuadrados, dividido en cinco áreas. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto va en el sentido del mismo desarrollo que se trató en el punto número 6, pero en la segunda sección. Está también dividido, digamos, en etapas o secciones. Comentarles que en este punto, el urbanizador del desarrollo hace la petición porque ya había sido autorizado previamente aquí la autorización de superficies. Este expediente o esta licencia de urbanización viene ya de varios años atrás. Cuando nosotros hacemos la verificación de superficies por el personal de topografía, corroboramos que las superficies no sean menores a las autorizadas o peticionadas. Si son menores, pues tendrán que subsanar. En el caso de este punto, se hizo la petición y se pusieron los datos de un cuadro de sumatoria de vialidades que tenían ya previamente en el proyecto definitivo autorizado, pero hubo un error en ese cuadro de datos por parte del urbanizador en la sumatoria, en la redacción. Ahorita, en este momento, está pidiendo que se autorice una modificación al acuerdo anterior. El acuerdo inicial, que ya se había autorizado, las áreas de sesión para destinos, que son dos, esas no varían, siguen siendo las mismas. Las mismas suman 3.179.94 metros cuadrados. Donde hubo una variación por ese error en el cuadro de datos, es en las vialidades, que de hecho la superficie es mayor a la que ya se había autorizado, no es menor. En el acuerdo autorizado, el acuerdo número 765, de fecha 7 de septiembre de 2023, se aprobó la escrituración de 6.635.72 metros cuadrados, siendo lo correcto, 6.746.73 metros cuadrados, es decir, hay una diferencia mayor de poco más de 100 metros cuadrados. Comentarles que ese error viene de origen en los planos que ya habían sido autorizados y en el punto de acuerdo se pusieron esos datos, más sin embargo, cuando llegaron a catastro, para el tema de los avalúos y la escrituración, ya salió a la luz el error de redacción. En este momento se pide que se apruebe modificar el acuerdo anterior para que quede de la manera correcta con la superficie que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, pregunta, regidores, regidoras? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Perdón, adelante. Perdón, si me lo permiten, veo que también la redacción del punto de acuerdo quedó distinta. La petición es en sentido de modificar. En el punto de acuerdo pusieron, se autoriza dejar sin efecto. Se está pidiendo modificar, no dejar sin efecto, pero dio nomás el comentario por una fe de derratas, como ustedes lo quieran, pero sí está distinta la petición a lo que transcribieron en el punto de acuerdo. La petición es que se autorice la modificación de la anterior. Muchas gracias. Nomás recordar que en la lectura del orden del día se acordó modificar este punto, mencionando que se iba a modificar el acuerdo, no dejar sin efectos. Entonces, quien está a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 10. Mediante el oficio número 1.024, diagonal 2024, suscrito por el ingeniero José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez, vice jefe de ramo 2033, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras y acciones, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024 por la jefatura de ramo 20 y 33 de los 13 proyectos antes mencionados. Es cuanto. Muchas gracias. Pido darle el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro, jefe del ramo 2033, para que explique el punto antes mencionado, gracias, adelante, arquitecto. Gracias, buenos días, regidores, presidente. Pues para no ser tan extenso en las obras, creo que se les mandó la información previa para que les dieran una revisada. Son 13 obras que estamos solicitando para que se apruebe, para poder ejecutarlas en el ejercicio fiscal 2024 y de las que a continuación voy a mencionar. El Fais, si ven la parte de arriba que es 24 Fais, un 94-001, esa es la numeración de la obra. Entonces, ya ahí es consecutivo el número hasta llegar al número 13 para no perdernos. Es empedrado de la calle Ávila Camacho en el tramo 1 en la cabecera municipal en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esta obra se encuentra ubicada en donde está la autopista, bueno, más bien la colonia Popotes, donde está la autopista, está el puente, si nos vamos por aquí, por Ávila Camacho, le damos continuidad hasta la autopista, ese es el tramo que se pretende empedrar. Faltaría otro tramo, por eso lo pusimos como tramo 1 de la autopista, la carretera Ayahualica, ese sería el tramo 2, que no lo tenemos aún. Fáiz 02, empedrado de camino antiguo a San José de Basarte en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este tramo es de la clínica del IMSS hasta la entrada a la villa. Y, pues como todos sabemos, pues hay un contexto por ahí de esta vialidad. Nosotros proponemos generar una vialidad de 13 metros cuadrados, 13 metros de ancho de arroyo vehicular 350 de empedrado de ida, 350 de vuelta en dos carriles y un camellón de 6 metros de ancho, lo que nos da 13 metros lineales de vialidad. A números cuadrados, a números de grosso modo, el empedrado son 8,600 metros cuadrados y aproximadamente tenemos una distancia entre la villa y el IMSS de un kilómetro 100 metros. Fines 03, construcción de barda perimetral en telesecundaria. ¿Comprendente? Sí. ¿Hay que...? Perdón, con su permiso, ¿qué incluye esa obra? ¿Es únicamente el empedrado o también lo de camellones y todo eso? Es nada más el empedrado y hacer un camellón. Son 3 metros de un lado, nada más, es la pura vialidad, o sea, 350 de un lado es el arroyo vehicular, 6 metros de camellón, incluyendo el machuelo y 350 de la otra vialidad para generar 13 metros de ancho. Nada más machuelo, nada de iluminación, iluminación y jardinería. No, no incluye la jardinería. 13 metros de ancho. 13 metros, las vialidades, ¿perdón? ¿Y lineales cuánto? Lineales es un kilómetro 100. ¿Un kilómetro 100? Ajá, aproximadamente. No sé si… Perdón, en la información que les envíe el día de ayer, ahí está el prospecto de la obra, donde viene ya especificado lo que… a detalle. Es correcto. No sé si continuamos. Adelante. La obra 0-3, construcción de barda perimetral en la telesecundaria 18 de marzo con clave de trabajo en la delegación de Pegueros, pero también este tema del apoyo a las escuelas por medio del ramo 33. Construcción de patio cívico en la escuela primaria Justo Sierra Méndez con clave de trabajo en la colonia San Gabriel, aquí en la cabecera municipal. Esta escuela no tiene un patio cívico con las mejores condiciones y para poder generar las actividades que se presenten. Obra 5, construcción de cubierta de patio en preparatoria Cuae, en San José de Gracia. Obra 6, en Pedrado, de calle Mariano Jiménez, en la cabecera municipal. Esta calle Mariano Jiménez está pegada al circuito interior, se puede accesar por Colosio, yendo por calle Mixtecas, entonces ya nos entroncamos con la calle Mariano Jiménez, aproximadamente 200 metros de obra. 07, obra 07, en Pedrado, de calle Ejército Trigarante, en la colonia San Miguel, en la cabecera municipal de Tepatitlán, esa la encontramos aquí pasando, bajamos aquí por Santo Romo, pasamos el puente, y a mano izquierda encontramos esta calle. 08, en Pedrado, de calle José Rogelio Álvarez, en la cabecera municipal de Tepatitlán, también es en la colonia Popotes, pues ahí sus realidades, pues tienen, tienen en Pedrado, darle continuidad al mismo rodamiento, al mismo material. Empedrado, de calle Arroz y Trigo, en el Molino, en la cabecera municipal de Tepatitlán, pues también darle continuidad a las calles que no tienen un rodamiento eficaz, está actualmente, pues es terracería. Obra 10, construcción de colector de drenaje pluvial y boca de tormenta en la avenida López Mateos, esta boca de tormenta se está proponiendo donde inicia la ciclovía actualmente que se construyó. que no se generen encharcamientos en esta zona. Obra 11, empedrado en las calles Loma Linda y Loma Dorada en la delegación de Pegueros. Obra 12, gastos indirectos, aquí se está solicitando para el arrendamiento de vehículos para poder supervisar estas obras, ya que pues no contamos con los vehículos, el número de vehículos adecuados en la dependencia, entonces, por aquí podemos darle seguimiento al tema de supervisión. Adelante, regidora. Por lo que tengo entendido, habla de un vehículo, ¿tú hablas de varios? Vehículo. Y la obra número 13, pavimentación con concreto zampeado en calle Niños Héroes entre calle Juárez y 16 de septiembre en la delegación de Mezcala de Romero. Esta calle nada más es también darle continuidad a las obras de calles que hemos hecho en Mezcala, ya que es la última calle que le faltaría el concreto zampeado actualmente tiene asfalto y pues tiene baches también. La obra es integral, hay que cambiar las redes de drenaje, las líneas de agua, la iluminación y ponerle el concreto zampeado. Son 755 metros cuadrados de la obra. Entonces, pues nada más comentar que estas son las obras que estamos proponiendo por Ramo 20 y 33. Muchas gracias, presidente. Gracias, arquitecto. Igual, como comentario el día de ayer les envié la información técnica de cada una de las obras en lo que es los presupuestos de la misma, de la ubicación. ¿Alguna duda, comentario? Adelante, voy a regresar un poquito igual el tema de la villa porque estoy viendo aquí nada más para que me quite esa duda. Estoy viendo que corresponde al paseo, al camino viejo que supongo yo que es el camino de los mártires. mi pregunta mi pregunta es ¿no eso corresponde a los urbanizadores en su momento hacer la calle? Porque ya ves más abajo hace rato aprobamos el tema de las realidades de unos desarrollos y como la inversión es importante siete millones y feria no sé si eso debe de competirle perdón pues sí a los urbanizadores en su momento que hagan la calle por la inversión y obviamente es una obra importantísima porque estamos hablando de que ahora sí ya vamos a conectar el bulevar Anacleto González Flores hasta la villa con el camino de los mártires. Nada más esa es mi duda pues de para qué invertirle lo mejor siete millones y feria ahorita cuando creo yo que los urbanizadores en su momento deben de hacer esa obra y no sé si en concreto no lo sé pero dejo esa duda en la mesa. Muchas gracias regidor sin nada más para solventar esa duda que usted tiene regidor se plantea de esta manera para poder tener el acceso principalmente un acceso seguro y no tener que cruzar por la carretera federal 80 y crear ese tipo de vialidad si se tiene pláticas con los urbanizadores el arquitecto que es el encargado del área para en su momento que intervengan esa vialidad de diferente material para que tenga más durabilidad el tema del rodamiento si se contempla como ya se contempló en la parte que es del INSS hacia abajo ya se tiene buenos avances con los urbanizadores pero si si está contemplado el tema de con ellos si genera ese tipo de obra entonces quiero entender que si hay diálogo con los urbanizadores este van a intercambiar porque sería una obligación de ellos hacer la calle o la avenida van a intercambiar algunas cosas es decir pues esto ya te lo hice yo que vas a hacer si me explico no no sé cuando se vaya a urbanizar esa zona pero vale la pena invertirle 7 millones y medio en este momento que entiendo que por seguridad es importante pero vale la pena invertirle los 7 millones y ferias ahorita vamos a empedrar pero y el año que entra van a urbanizar ese es mi cuestionamiento nada más pues si es si vale la pena ahorita gastar esos 7 millones y feria cuando pues yo creo que no tardan mucho en urbanizar por allá pero ustedes son los que tienen más información al respecto muchas gracias adelante regidor con su permiso si también otra pregunta referente a la misma a la misma obra no sé si sea de las mismas dimensiones el camellón central a como viene ya desde la parte inicial o hay algún cambio porque creo que es más amplio el camellón en la parte hacia abajo hacia el sur no sé si de acuerdo a lo que está proyectado en el plan de desarrollo urbano hay alguna modificación lo mismo en las en el ancho de la en el arroyo de la vialidad o sería considerado como alguna etapa como una etapa primaria o no sé y también me uno a lo que comenta rigoberto si hay algún acuerdo pues debe de quedar plasmado en algún convenio o en algún documento que nos garantice que los los propietarios de los de los predios colindantes pues también que tengan algún compromiso para que le inviertan a esta vialidad no sé qué me responde adelante arquitecto nada más comentar bueno en la parte que comentábamos ahorita con el regidor rigoberto pues ya está plasmado sus vialidades sus secciones y en su momento cuando porque no sabemos cuando vayan a fraccionar en aquella en aquella zona nosotros estamos proponiendo la vialidad que marca lo que es el código urbano de la sección de 13 metros ellos también traen su sección de 13 metros aunque sea más concreto menos que a mayor pero la vialidad estamos respetando lo que el código urbano marca muchas gracias adelante si yo pediría si se le da el uso de la voz al arquitecto david referente a si se está respetando tal como viene proyectada esa esa vialidad de acuerdo a lo del camino de los mártires pues no sé si sean las mismas dimensiones o se esté modificando las dimensiones es cuanto a ver igual yo voy a hacer un comentario en relación a esta obra específicamente esta obra se hace como bien lo comenta el arquitecto por varias solicitudes de la gente para el cruce hacia la villa ha habido varios accidentes ahí entonces con esta parte se pretende que la gente ingrese por el seguro hacia la villa o en su momento para evitar ese cruce es una de las peticiones igual antes de proyectar la superficie del predio hubo un alineamiento en su momento para sacar las dimensiones del mismo entonces no está hecho y está proyectado como viene desde abajo desde españita hacia arriba con empedrado respetando camión central se van a reubicar las ermitas tengo entendido o sea eso es lo que se más o menos se ha hablado adelante gracias yo no sé si va a hablar del arquitecto de que también me da una la petición del regidor Arturo que ahorita el arquitecto de nos explique si sí es lo que corresponde pero yo sí yo sí pongo a consideración de ustedes que le pongamos un poquito más de cabeza en este punto de esta obra entiendo el tema de la seguridad entiendo entiendo el tema de la seguridad que lo hacemos por eso pero ahorita todavía hay una salida decente en la carretera federal a la mano derecha para hacer ese cruce para entrar a San José de Basarte en la Villa siete millones trescientos mil pesos es buena lana no quiero yo tomar una decisión por ejemplo ahorita la apruebo para ese empedrado y el siguiente año ya ya empezaron urbanizar entonces estoy de acuerdo en el empedrado siempre y cuando si exista un acuerdo con los organizadores de que a ver yo ya te hice esta chamba este que vas a hacer cuál es tu compromiso a cambio o dejemos pendiente esta obra hasta que no quede más claro sobre eso pero es una buena inversión de dinero lo que se va a hacer ahí como para que en un año ojo yo no sé si en un año van a urbanizar bien dice el arquitecto Mario Alejandro pues quién sabe cuándo van a urbanizar pero en esa zona ya empezó a urbanizarse desde hace tiempo y ahí va caminando pero en esa parte yo he recorrido esa parte y esa parte no hay un desarrollo todavía y los desarrollos en la parte de abajo tengo entendido o sea ya me tocó es que hace rato escuchamos que ya había una plática con los organizadores un compromiso pero quien lo comentó ya ahí hay como diferente información yo en lo particular no no estaría a favor si es de esa manera gracias adelante Rebeca Gracias Presidente Contolencia buenas tardes a todos y todas y yo creo que el tema de la seguridad debemos de pensarla de manera transversal porque hablan sobre la construcción solamente del empedrado y de los machuelos y del camellón pero no se habla precisamente de luminarias y de otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad entonces si el razonamiento lógico que se está pensando es el tema de seguridad debe de pensarse desde una manera transversal yo creo que si nada más construyes la avenida o el tema del empedrado pues no no se está pensando el tema de la seguridad de una manera transversal porque no estamos hablando de luminarias no estamos pensando ningún otro aditamento o cosa adicional para el tema del de la seguridad yo lo dejaría hasta aquí mi comentario tengo algunos otros pero ya que una vez se avance en este tema es cuanto Gracias adelante regidor con su permiso yo nada más que quede claro la postura de que no se está en contra de que se haga esa obra por cuestión de seguridad ese no es el punto que estamos tratando en el que no hay discusión que es algo en beneficio de la población más bien estamos en el cómo en los detalles entonces si yo quisiera que si viniera más pues verla más a detalle por la trascendencia y la importancia de la obra que estamos analizando entonces sí que no se vea en este paquete sino que se vea más bien en lo particular y estudiarla más a fondo Gracias como primera información le uno al comentario de Arturo Arquitecto David una pregunta ¿cuántos desarrollos hay en el camino de los mártires actualmente y cuál ya intervino la vialidad específicamente conocida como camino de los mártires? Muchas gracias regidor bueno lo que yo pudiera abonar o comentar es referente a las organizaciones en proceso y a lo que marca el código urbano para el estado de Jalisco comentarles primero ahorita actualmente hay en en proceso una dos tres cuatro cinco desarrollos a lo largo del camino de los mártires iniciando digamos de sur a norte es decir del inicio del camino hacia la villa primero está el desarrollo que ya se comentó en los puntos anteriores de Peñón Crisero ellos están desarrollando lo correspondiente a la vialidad principal que son los carriles digamos laterales de lado que les corresponde a ellos en el lado opuesto hay un desarrollo que también está en proceso que es más grande y ese también tendrá que hacer lo correspondiente de las laterales hasta la parte que le corresponde y después del seguro es decir entre la villa y el seguro hay ahorita en proceso tres desarrollos un desarrollo que se llama Villa de los Mártires que consta de dos secciones o dos etapas también tendrán que hacer lo correspondiente de las laterales y un tercer desarrollo que también hará lo mismo lo que yo pudiera abonar aparte de comentar que están en procesos estos desarrollos es que el código urbano para el estado de Jalisco estipula que el desarrollador tendrá que hacer la infraestructura correspondiente a su predio y tendrá que garantizar el acceso a sus predios es decir no necesariamente solamente lo que pasa por su predio sino tendrá que garantizar el acceso a sus desarrollos a cuenta del urbanizador en este caso bueno pues el urbanizador tendría la obligación de garantizar el acceso a sus desarrollos el código urbano no especifica cómo si no lo hacen digamos con concreto hidráulico eso sí lo tendrán que hacer en su predio o lo que pasa por su predio pero para garantizar el acceso pues bien pudiera ser por medio de un empedrado o de un asfalto o de alguna forma que garanticen el acceso a sus desarrollos pudiera ser lo que yo abonaría en el sentido de que esto es lo que marca la ley o el código urbano y comentarles también los desarrollos que están en proceso no sé si eso abona lo que se está tratando en el punto Adelante síndico Adelante regidor Gracias Bueno a mí me gustaría comentar algo pues desde el inicio de esta administración se han estado recibiendo solicitudes con el tema y la problemática del camino de San José de Basarte o camino de los mártires no sé cómo lo conozcan mejor y hay otra cosa más año con año también han aparecido las solicitudes en el copladeo por el ramo 2033 quien lo pide en realidad es la ciudadanía no tanto los fraccionadores y no podemos tampoco estar esperando a que el fraccionador se le ocurra resolver ese problema de seguridad porque él va a fraccionar cuando realmente lo necesite lo que sí como dicen mis compañeros bueno hay muchas cuestiones hasta donde yo tengo entendido si el municipio hace algo de infraestructura y después colinda con propiedades de algún terreno que en el futuro se fracciona bueno como esa vialidad no la hizo él se le pueden se cobran servicios a la hora de conectarse a la infraestructura del municipio es lo que yo tengo entendido es cuanto gracias regidor adelante abonando al tema acuérdense los que no saben van a saber los que ya saben se van a acordar este tema el camino de los martes tiene muchísimos años muchísimos años seguramente cada copla de mundo de cada año pues se chiste ese interés de los ciudadanos para que se arregle eso y hay muchas necesidades en la cabecera en el municipio y pues hay que arreglarlas pero hay que arreglarlas bien o sea no porque existe la necesidad hay que hacerlo tal forma y ahorita el arquitecto nos comentaba que hay para que me quede claro que hay tres desarrollos en proceso ahí por el camino los martes del IMSS hacia la villa ¿correcto? de inicio a final ok a ver ok entonces no hay ningún desarrollo ahorita del IMSS hacia la villa a veces es que eso es lo que quiero que nos quede claro porque si ustedes ven en los documentos que nos enviaron ayer por la noche ahí en el presupuesto sí ubicación el kilómetro cien más o menos que decía el arquitecto es lo que se va a intervenir es de la villa hasta el seguro social hasta la avenida doctor Carlos Canseco González pero arquitecto lo que le estoy entendiendo es que hay tres desarrollos en proceso en esa en ese tramo ¿es correcto arquitecto? sí es correcto entonces ya se está trabajando ahí en la organización pues del tramo que corresponde del seguro social a la villa en este momento hay tres desarrollos en proceso que es el tramo que se está proponiendo yo diría que mejor lo viéramos como bien lo dijo el regidor Arturo a ver tranquilos con calma no es una buena inversión son siete millones y medio claro que lo principal la seguridad sí pero hay que hacerlo de forma adecuada muchas gracias ¿alguna duda o comentario? yo nada más también revisar este dice se me fue tu nombre Mario este que ya tienen acuerdos con los fraccionadores o desarrolladores a mí lo que me interesa también es que quede por escrito no nada más pláticas porque aquí pues podemos platicar muchas cosas como sucede siempre y nos vamos a ir todos los que estamos aquí algún día entonces todo que quede por escrito por favor gracias adelante regidora pero no es referente a esto más bien a todo los presupuestos que se nos presentan lo realiza la dependencia me llama sinceramente mucho la atención a lo mejor no conozco del costo de muchas cosas pero por ejemplo en todas la colocación de una pancarta informativa de unos 50 por un metro con datos de la obra durante todo el proceso de ejecución de la obra este concepto se pagará una sola vez sustituyendo la lona en caso de ser robada no legible o maltratada y habla de dos mil seiscientos veintiún pesos entonces así en muchos de este presupuesto puedo ir diciéndote o sea que los costos se me hacen realmente elevados no sé si yo esté en un error que no comprenda el costo de las cosas actualmente este y también quién quién va a realizar estas obras la dependencia o se van a contratar empresas en primera se contrata son licitaciones y en segunda el tema de un concepto y bueno eso lo había comentado no nada más eso cuesta la lona este un presupuesto por concepto se desglosan gastos indirectos de una empresa utilidad de la empresa fianzas IVA entonces hace que un precio unitario pues no sea como de ah la lona cuesta 500 pesos pues eso debería costar no pero es un concepto de obra entonces por eso es que el concepto aparentemente es costoso porque inciden muchas cosas en un presupuesto entonces por eso pero yo sí quisiera compartirles el análisis de precios unitarios que es el precio unitario de esos dos mil y tantos para que lo puedan desglosar igual se lo puedo mandar al regidor para que lo vean y se los comparte es eso gracias adelante regidora Rebeca yo tengo una pregunta en ese mismo sentido entonces cómo se determina si no es el precio obviamente ya lo comentaste que no es el precio directo cómo determinas en este presupuesto de obra de cada una de las obras que presentan cada concepto por ejemplo el concepto que hablaba la regidora tanto que por ejemplo te puedo poner ese mismo ejemplo el de las lonas que aunque es una pieza en ninguno aunque toda la descripción es igual es una lona de un metro por de un metro por uno cincuenta por ejemplo en el proyecto uno son dos mil seiscientos veintiuno punto veinticinco en el dos dos mil setecientos ochenta y ocho punto cuarenta y uno dos mil setecientos quince punto setenta y nueve dos mil seiscientos cuarenta y nueve punto cincuenta y uno dos mil seiscientos cuarenta y tres punto setenta y nueve dos mil seiscientos veintidós punto sesenta y cinco dos mil seiscientos cuarenta y siete punto setenta y ocho dos mil seiscientos veintiuno punto cero cinco en la siguiente tres mil quinientos sesenta y seis y en la última dos mil seiscientos veintiuno punto setenta y nueve es decir en ninguno de los conceptos se repite un solo un solo precio o presupuesto para este para este para este insumo de la lona de metro por metro cincuenta nada más comentar que es por el monto de la obra todos los montos de las obras van a variar en sus gastos indirectos y van a variar en la utilidad y van a variar en el IVA nada más para comentar por eso que no coincide un un precio de una de un catálogo a otro es por eso porque siempre va a incidir el tema de gastos indirectos gastos indirectos que es es cuánto le va a costar a la empresa que gane la licitación generar desde su oficina todos estos trabajos fuera en campo por eso que varia si por eso es mi pregunta cómo lo calculas si es a base de un porcentaje porque obviamente el porcentaje no concuerdo obviamente sabiendo que los costos de obra son distintos pero cómo lo calculas si efectivamente las obras se tienen que licitar si no sabemos cuánto le va a costar a tal o cual empresa si no lo hemos licitado es cómo se calcula es el monto total de la obra y es un porcentaje de gastos indirectos como siempre va a variar el monto de la obra y los gastos indirectos van a ser un porcentaje del presupuesto por eso es que siempre varía un precio en pesos centavos o 100 pesos no sé muchas gracias sobre eso mismo o sobre otro no se mantiene por otro o sea de las metrolinas cuando se crea ajá aquí también no por eso 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 pero en serio perdón los metros lineales por obra porque vienen con metros cuadrados para saber en los empedrados y eso ¿tú los sacas? arquitecto no miren les propongo esto en el asunto de la obra del camino del camino antiguo a San José de Basarte lo voy a desagendar para una para una revisión así como lo piden la mayoría e igual para si para analizarlo para otra otra comisión y de las otras doce pues ya prácticamente quiero comentar en ninguna esta zona de atención prioritaria de estas ¿no verdad? Sí que son obligatorias ya esas y algunas otras son peticiones en su momento hechas directamente a la a la dirección de obras públicas al ramo a presidencia y se les invita a la ciudadanía que hagan la solicitud en el COPLADEMUN claro para esto se va y se analiza en su momento y como le comento a la regidora pues son mil cuatrocientas solicitudes muchas se concentran al final es imposible son veintisiete millones aproximadamente para las obras de los cuales hay dinero que hay una parte del dinero que tiene que invertir en las zonas de atención prioritaria ahí no hay cierre si hay solicitudes no hay solicitudes tenemos que hacerlas y el otro restante son para obras que la gente solicita en su momento se decide quiero pensar a mí no me toca participar en esa parte en base a la problemática la insistencia de la gente porque hay gente muy insistente que está al pendiente de que se haga una obra se me ocurre la de Ávila Camacho que en lo personal a mí vino la gente conmigo para continuar en el empedrado y así hay gente entonces para cumplirles a todos pues es muy complicado pero pues se hacen en su momento buscando digamos la mayoría de la gente beneficiada y no la minoría en este caso pero bueno esto ya le toca a la dependencia al ramo específicamente si están a favor entonces votaríamos las 12 obras con excepción de la obra número 002 como les comentaba si están de acuerdo con lo solicitado en este punto se los sabe adelante yo tengo dos preguntas más al arquitecto en cuanto a la obra número 4 preguntar si en la escuela de la primaria Justo Sierra Méndez no se cuenta con un patio cívico o si se tiene y se va a hacer una remodelación o se va a hacer una adecuación o que se va a hacer ahí es mantenimiento lo que pasa que eso también vinieron aquí conmigo el patio está no sé cuántos años tiene esa primaria muchísimos años las losas del patio están tronadas y está minando el agua por todas las casas alrededor todos pidieron mantenimiento y en su momento hicieron su solicitud del director tengo entendido y es esto lo que van a hacer entonces yo solicitaría en ese punto que no se hable sobre una construcción sino que se hable sobre una remodelación o la palabra adecuada precisamente para el trabajo que se va a realizar porque es una construcción eso en el en el proyecto 4 en varios proyectos solicitaría bueno primero preguntaría en el proyecto 1 en el proyecto 6 7 8 9 y 11 habla sobre limpia y deshierve del terreno que incluye quema de hierba si se realiza esta actividad tenemos un problema de quema de pastizales y este tipo de problemática acabamos de aprobar un proyecto acabamos de aprobar el proyecto programa de ordenamiento ecológico y territorial regional y en nuestras obras estamos hablando todavía de que se utilizan este tipo de mecanismos si es el caso que no se utiliza y solo por el concepto en general así se coloca solicitaría se realice que no queda dudas de que no estamos implementando este mecanismo para la limpia o trazo de como menciona aquí para limpia y de hierba del terreno nada más comentar que es la redacción del concepto antiguamente se vienen utilizando esos términos en los conceptos no se utiliza la quema de hierba es limpieza trazo y nivelación y retiro de material producido por las excavaciones o nivelaciones que se realizan en obra eso se retira en camión y se va y se tira a un banco autorizado no se quema solamente la redacción que así viene en los conceptos y ese concepto lo determinamos nosotros no es un concepto de obra es un concepto que se viene planteando en catálogos de obra en actividades de obra recordar que cada concepto de un catálogo de obra es una actividad que se realiza para poder ejecutar la obra al 100% entonces posiblemente habrá que revisar el concepto nada más para solventar el tema de quema y ponerle retiro para no generar este tipo de comentar pero no no se genera ningún tema de quema y en la primera regidora comentaba cuál era su pregunta la primera no esa en el mencioné los proyectos que lo mencionan que es el proyecto uno dos pero ya lo desagendaron seis siete ocho nueve y once que menciona este concepto retirarlo porque obviamente aún así aunque no se realice al estar en la autorización y si así se autoriza pues queda que pueden realizarlo y tengo una pregunta finalmente en cuanto al proyecto doce de gastos indirectos el arrendamiento de un vehículo me llama la atención que solo es un vehículo la renta de un vehículo por un lapso de diez meses preguntar si no se hizo la valoración en lugar de la renta hacer una compra porque estamos hablando de setecientos veintisiete mil doscientos cuarenta y seis pesos para el arrendamiento de un solo vehículo una pick up cinco plazas por diez meses mencionar regidora que las reglas de operación del ramo veinte y treinta y tres no nos permiten comprar vehículo nos permiten arrendar y con esos setecientos veintisiete mil pesos pues ya se se pasará en su momento la requisición a la dependencia correspondiente para poder arrendar el número de vehículos que nos alcance con esos setecientos veintisiete mil gracias adelante entiendo las reglas de operación pero una vez más no se no se realizó o se verificó la posibilidad de que efectivamente si las reglas de operación no nos lo permite con esos sietecientos veintisiete realizar otra obra y si se necesita el vehículo si ya lo estamos comprando buscar el recurso por otra dependencia o a través de tesorería que se erogue de otra partida o se busque ese dinero pensando que si tenemos otra partida presupuestal etiquetada para obra pública realizar la compra del vehículo con otra partida presupuestal y con esos veintisiete mil realizar otra obra nada más recordar que no somos la única dependencia que adolecemos de vehículos y nada más comentar que las mismas reglas de operación nos permiten arrendar para poder supervisar esto mismo que se está aprobando y de la mano del mismo presupuesto y de las mismas reglas pues no salirnos de del mismo renglón para poder solicitar lo que se pretende construir y también supervisar pues que no quede nada más el aire al aire se va y dejar que el constructor haga lo que tenga que hacer sin supervisar no lo permitimos de entrada no permitimos ¿cuántos vehículos tiene para supervisión ahorita platícales uno y está en el taller digo como comentario porque me ha tocado estar ahí cuando les prestan vehículos de otras áreas para hacer supervisión entonces si en su momento hay deficiencias de vehículos para esta actividad y siendo tan importante porque de esto parte a las observaciones y si las reglas de operación te permiten no comprar sino adquirir así obligas en su momento al gobierno municipal a que tengan vehículos ellos o sea desgraciadamente así es este asunto adelante apoyando al tema de lo que comentó el arquitecto efectivamente están las reglas de operación es un porcentaje el que permite 3% por gastos indirectos o algo así lo llaman y desde siempre desde siempre que ha existido el ramo y ahí en el comité de adquisiciones pues te pasan esos temas como deben de ser y sin problemas pues nomás para afianzar ese tema adelante regidor muchas gracias siempre he cuestionado la manera en que se decide la priorización y el porqué este primero son unas y luego otras y otras nunca son tomadas en cuenta y en relación a eso quisiera preguntarle aquí al arquitecto en la obra número 5 que propone cubierta de patio en la preparatoria del COVAE de San José de Gracia cuáles son las razones por las que se decide esa obra y con un monto de más de 2 millones de pesos aquí pareciera un simple patio cuando creo que hay muchísimas escuelas que se le están cayendo las aulas y y los patios es un terregal como para invertir en un techo yo espero que si haya justificación Muchas gracias regidora volvemos a atacar el mismo tema de nuestras reglas de operación nos permiten darle al tema de educación apoyo más no construir aulas pero si podemos dar mantenimiento y si podemos crear este tipo de espacios que ya lo hemos hecho en otros ejercicios fiscales entonces por ahí es el tema del que el por qué apoyar el tema de educación con estos sistemas estructurales efectivamente las reglas nos permiten muchas cosas como el arrendamiento de vehículos pero el hecho de que nos lo permita no quiere decir que lo tengamos que aprobar si no quiere decir que sea lo más importante aunque nos lo permitan yo pedí una justificación de por qué se decidió el COVAEJ y no otras otras áreas educativas que estoy segura que si la escarbamos hay muchísimas necesidades que las reglas de operación si nos lo permiten yo quiero que me justifiquen esta bueno yo como comentario al final en ese supuesto podría entrar cualquier escuela o sea al final tengo entendido que el periodo pasado se hicieron tres techumbres no recuerdo entonces igual podríamos comentar que porque en la escuela del ranchito se está haciendo se está rehabilitando las losas del patio cívico pues al final sería imposible en su momento darles a todos se toman en cuenta dicho por la misma personal que tiene años en el ramo 20 y 33 que se tome en cuenta la insistencia que la gente se organice o sea hay muchos factores entonces podríamos en su momento no solamente las intervenciones en las escuelas en los empedrados en los empedrados entonces pues sería con ese supuesto no avanzaría nada prácticamente porque porque ese empedrado y no este porque no ese no se se rehabilita de esos muros sino este porque el techo de esta escuela se arregló y aquella no o sea sería medio complicado al final pues aquí también es de buena voluntad le aseguro que la techumbre no se la van a llevar a su casa a nadie se va a quedar en la escuela que es pública en su momento y en su momento la barra de pedimental va a estar en una escuela va a estar pública o sea todo se va a quedar ahí entonces si en su momento yo soy docente también y en su momento te toca hacer honores en un patio de cívico y estar a la interperia a mediodía pues está canijo también y si hay la posibilidad de que el municipio porque al mismo arreglo de operación te permite poner una techumbre y tú estás interesado y estás muy al pendiente ahí como directivo de la escuela pues también es válido o sea entonces pero bueno pueden ser muchas cosas al igual para no hacer muy grande este asunto vuelvo a comentar votamos las 13 obras en lo particular cada una de ellas o en lo general no tengo ningún problema con eso quitamos la obra número 2 que fue la que se comentó por todos y votamos todos en bloque adelante regidora yo estoy de acuerdo en votar todas en bloque en lo general quitando la número 2 o con todas ya de una vez bueno usted ya había hecho la propuesta de quitar la número 2 yo a la número 2 si estoy a favor este yo en lo personal no la quitaría pero ya es decisión de usted presidente mis opiniones o que no igual voy a votar como la primera propuesta me parece bien la propuesta que hiciste regidor de quitar esta obra de si voy a de los 7 millones y feria y votar las demás entonces va a ser así como la propuesta inicial la obra número 2 la se quita del listado se baja y se votan en lo general las 12 restantes ¿están de acuerdo? quienes estén a favor de los solicitados en este punto hacerlo saber levantando su mano ¿en contra? ¿abstenciones? se aprueba con 6 votos a favor y 3 abstenciones y una ausencia de la regidora Karina pasamos al siguiente punto adelante secretario claro que sí presidente el siguiente punto es el número 11 puntos varios no habiendo puntos varios pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 12 clausura muchas gracias siendo las 12 12 horas con 55 minutos del día 10 el día 12 de febrero terminamos los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que tengan buena tarde